de esos protocolos que se han firmado o que se han dejado de firmar, como el de Kioto, por ejemplo, sobre el tema. Bien, la primera parte. Hay cambio climático, eso todo el mundo lo admite. Ahora, realmente, ¿cuál ha sido la causa de la situación actual? Todavía eso se está debatiendo. Y es lógico, en todo proceso donde se incluya la información científica, se quiere manejar información, se entra en el debate. Se piensa por un lado, y este es un planteamiento del ganador de los Caral Gore y del IPCC, de que es básicamente debido a la actividad humana. En realidad no lo es. Y esta perspectiva la amplía un grupo de investigadores ingleses cuando hablan en un no muy afortunado, yo diría, documental llamado El gran timo del calentamiento global. Y digo esto porque a veces se apasionan. Y aquí está el problema de las pasiones. Ellos dicen muy claro que los valores, la forma en que la naturaleza está contribuyendo al planeta, al calentamiento global, ha sido subestimada y debe ser más tomada en consideración. De manera que no toda la culpa es de la gente, sino también la naturaleza. La naturaleza tiene un propio proceso que se espera que siga su ciclo. Lo cual conviene mucho, esa explicación, a los que emiten grandes cantidades. Definitivamente esa es una explicación que a los norteamericanos les ha venido muy de periquete, yo diría, muy de perillas. ¿Por qué? Porque sencillamente llama a relajar el nivel de responsabilidad que tenemos con nuestro planeta. La posición del IPCC, sea correcta o no, llama sin embargo a ser más responsables con nuestro planeta. Y por eso esta explicación tiende a ser más atractiva para los grupos ambientalistas, para los grupos ecologistas, y no es malo, no es malo. Lo que están llamando es eso que seamos más responsables de la casa en la que vivimos que nuestro planeta. Ahora bien, se han tomado medidas desde el año 92 con respecto a este tema. En la cumbre de Río y en ese año también se creó la Convención Mundial de Cambio Climático, que ha tenido una serie de actividades. Entre las actividades que ha tenido ha sido, una de las más sobresalientes, el protocolo de Kioto, que se plantea y se arma cinco años después del 92, o sea en el 97. Este protocolo pretende dar una ligazón vinculante, una ligazón jurídica, legal, enganchar en mecanismos legales a los países del mundo en el tema. Protocolo de Kioto, ahí lo tenemos. Sí, como te digo, fue el objetivo principal de esto es disminuir los niveles de emisiones de gases. Entonces, ellos no se fueron a todo lo que es el cambio climático, se fueron a la parte de cambio climático producido por la gente. Porque no podemos hacer nada con la naturaleza, pero sí podemos hacer con lo que dice la gente. La idea es que en el año 90 se habían tomado unas mediciones, hicieron un estimado de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente seis, que entre los que se encuentran el metano y el dióxido de carbono como los más fuertes, también el óxido nitroso y otros más. El caso sigue siendo entonces que para controlar, se trata de controlar la emisión de estos gases a los niveles, un 5% por debajo de los niveles de 1990. Y el plazo para esto es hasta el 2012. ¿Se consiguió con Kioto algo de lo que se ha planteado? ¿Tuvo alguna repercusión? Eso te lo quiero dejar para un poquito más adelante. Hubo muchas discusiones, muchos debates, muchos econometristas, muchos científicos discutiendo sobre el tema. El asunto es que se crearon tres mecanismos básicos. Uno, entre los países desarrollados, que uno le podía comprar al otro, por decirlo así, su excedente de producción. O sea, yo reduzco como país desarrollado mi producción por debajo del 5%, digamos que la reduzco un 10%, y entonces tengo un 5% para comprárselo a otro, para vendérselo a otro. Ese otro que no ha logrado bajar su 5%, me compra lo de mi cuota, y con eso se cubre su cuota, pero me paga a mí. Eso es bueno para mi economía. Otro mecanismo se da entre los países desarrollados y los no desarrollados, los que se llaman mecanismos de desarrollo limpio. En estos mecanismos se hacen acuerdos, se hacen acuerdos para establecer este tipo de venta y cuota. Ahora, es el mismo mecanismo que el primero que te mencioné, pero con más reglas y más controles, puesto que los países subdesarrollados no tienen tanta forma de medir con detalle la captura de carbono. Los llamados bonos de carbono. No, este es el tercer mecanismo. El tercer mecanismo es entonces el de los bonos de carbono. Se ha creado un mercado a nivel mundial donde yo, digamos, aquí en República Dominicana, reforesto una cantidad de territorio y digo, por la tasa de crecimiento de los árboles que he utilizado en la reforestación, tengo una tasa de captura de carbono de la atmósfera para que estos árboles puedan crecer, de unas tantas toneladas por año. Ok, entonces, ¿quién tiene deficiencia de los países desarrollados o de cualquier otro lado con su cuota? Yo pongo esto al mercado, esta cantidad de carbono que estimo que estoy colectando en el mercado a ver quién me quiere comprar esto para que cumpla. Este mecanismo se ha empezado a implementar y más o menos se ha hecho, incluso de manera relativamente privada, incluso entre países que no han ratificado, como Estados Unidos, que es el único que han ratificado. Aquí está la gráfica donde veo que hay solamente Estados Unidos, porque el rojo de arriba es también Estados Unidos, Alaska. Todo el mundo, hay unos cuantos grises que no estaban, que han estado como observadores, pero que son cuatro países, básicamente. Ahí solamente se ven tres manchas grises porque la otra es tan grande como la ciudad del Vaticano, como el Vaticano, que es el cuarto país. Y, por lo tanto, es tan chiquito que ni se ve. ¿Es un observador? No, es un observador. Entonces, precisamente, el país nuestro ha sido uno de los más, ha sido uno de los más, digamos, activos en el Caribe con este tema. No el más, pero ha sido bastante activo en este punto. Aunque no hemos tenido unas políticas muy, muy consistentes, sí hemos estado introduciéndonos en proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, en favorecer la inversión en esto y la investigación en esto. Esto, a nivel nacional, hay algunos esfuerzos que están aislados. Todavía no es una política de Estado, pero creo que vamos dando los primeros pasos de manera muy interesante. Y hay una, bueno, ahora mismo hay una delegación oficial que está en Copenhague. Copenhague es la decimoquinta reunión. Cambio climático, calentamiento global, estamos preocupados. Realmente la humanidad está preocupada, Miguel, por esta situación. Y bueno, lo que se debate en Copenhague nos concierne a todos, aunque lamentablemente hay una cantidad tan grande de analfabetismo en nuestro planeta todavía que mucha gente no sabe lo que está pasando. Pero bueno, ¿cómo llegamos a Copenhague? Llegamos en mala forma realmente. Fíjate, en Kioto se plantearon unas metas para ser cumplidas al 2012 y cada año se hacían reuniones para ir monitoreando cómo se iban haciendo estos. Eran llamadas las reuniones de las partes. Ahora bien, ahora en Copenhague viene la número 15, donde se va a debatir básicamente después de Kioto, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer después de Kioto? Puesto que ya 2009, 2010, 2011, 2012 se cumple Kioto. ¿Y qué va a pasar después? Hay que empezar a trabajar desde ahora. Y lo se está haciendo desde ahora porque como Kioto comenzó en el 97, lamentablemente no se convirtió en ley, en mecanismo vinculante hasta el 2005, precisamente por el retraso en la ratificación de los diferentes países en el 2005 se consiguió la mayoría necesaria para que se convirtiera en una ley internacional. Se está viendo esta situación también y se está discutiendo de manera que ahora en Copenhague la situación se resuelva más ágilmente. Pero, para esto hay una serie de temas que hay que ir viendo de cómo estamos llegando a Copenhague. ¿Quiere que veamos la diapositiva? Sí, cómo estamos. Por ejemplo, estamos fracasando en trepitosamente reducir las emisiones de CO2. En la gráfica se muestra, es parte del informe que está subiendo de base a Copenhague. La línea de los datos está por encima del peor escenario pensado por el IPCC. Lo mismo pasa con otros parámetros. por el IPCC. Por el IPCC. Por el IPCC.